Soy David Páramo y esto es En Firme. Vamos a analizar un poco y vamos a analizarlo con suficiente detenimiento. ¿Dónde estamos parados en la discusión de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Le parece bien si empezamos con qué sabemos? ¿Cuáles son los hechos que sí sabemos que sí conocemos? Primero, sabemos que se tiene que construir un nuevo aeropuerto para el Valle de México. Eso ya está fuera de discusión. Y si a usted de repente le parece muy obvio lo que estoy diciendo, no es tan obvio. O sea, ya está fuera de discusión que necesitamos un nuevo aeropuerto. Sí. Dentro de ese debate de que necesitamos un nuevo aeropuerto, hay dos opciones. Y ojo, podría haber más. Podría haber 50 opciones más. Pero básicamente hoy la discusión está centrada entre dos opciones. Una, seguir adelante con el nuevo aeropuerto internacional de México. Dos, construir un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Dos pistas, dos terminales en Santa Lucía. Son las dos opciones que hoy están sobre la mesa. Ninguna otra, ¿eh? Porque insisto, y quiero ser insistente ahí, un poco insistente, sí, también se podría arreglar el aeropuerto de Toluca y también se podría destruir media ciudad de México en la zona de hangares y hacer una pista más en el nuevo. Podrían ser mil cosas, ¿eh? Entonces, de esas dos opciones, como ha sido una promesa de campaña del presidente electo López Obrador, se va a hacer un análisis. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al Colegio de Ingenieros Civiles de México, a las principales agrupaciones, a las tres principales agrupaciones gremiales de ingenieros que realizaran un análisis. De manera paralela, habló con el Consejo Coordinador Empresarial y les dijo que también hicieran su análisis. Cuando habla con los ingenieros, incluso hizo una suerte de toma de protesta y como una suerte de asesores no pagados del gobierno. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos hoy que estas tres organizaciones están a favor del nuevo Aeropuerto Internacional de México, de continuar con la obra que ya tiene un 31.5% de avance. ¿Hasta dónde se sabe? Porque la información es total y absolutamente pública, conocida. Y usted, si tiene interés, la puede encontrar en Internet. Toda la información de los contratos, los costos, todo, absolutamente todo del Naim, lo puede usted encontrar en la página del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Ya nadie duda de que si hay corrupción o no hay corrupción. Parecería que esos fueron más exabruptos producto de la campaña, fueron más dichos, o por lo menos ya se demostró que ahí no está el problema. El equipo del presidente electo ha hecho también una página donde ha ido poniendo todos los estudios, todos los análisis, todos los reportes que se tienen hasta el momento. La han ido alimentando porque lo que se busca, y yo creo que es un principio total y absolutamente adecuado, es que se haga, no sé, todavía, porque además todavía no está definido, una encuesta, una revisión, un sondeo, que se tome una suerte de opinión popular para tomar la decisión. Si se está siendo invitado a tomar una decisión, lo menos que uno puede, lo menos que uno debe hacer es justamente tomar la decisión e informarse, darse el tiempo de informarse, dejar de ver un poco a la que nos dejó, y estoquear a la que nos gusta, y informarnos de cosas importantes, o dejar de ver memes y verlo. Y si lo digo en serio, porque de pronto la discusión es, dicen expertos, ¿cuáles? Lo que se tiene que ver es lo que está en los documentos oficiales. De la información que hoy tenemos es, las tres principales agrupaciones gremiales de ingenieros a favor del aeropuerto. De hecho, hay, si hay algunas consideraciones que se tendrían que hacer y que se tendrían que corregir, sí, pero siguen considerando que es mejor la opción del Naim sobre la de Santa Lucía. Materia de costos. Sabemos que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México dice que el costo del aeropuerto son 13 mil 300 millones de dólares. Lo dijo desde el día número uno y se mantienen dentro de ese presupuesto. Son unos, depende con dónde toma el tipo de cambio, pero pues tomémoslo en unos 240 mil millones de pesos. La parte, los ingenieros que realizan, el Colegio de Ingenieros Civiles de México determina que la construcción de el de Santa Lucía sería 66% más cara que continuar con el Naim. Le digo que sería 66% más cara que los 13 mil 300 millones de dólares. Punto número dos. Hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, señala sin discusión, fuera de todo, que el nuevo aeropuerto, que construir Santa Lucía tendría un costo superior a los 200 mil millones de pesos. En todos, en absolutamente todos los reportes, se sabe que tener a Santa Lucía y al nuevo aeropuerto, y al aeropuerto actual de la Ciudad de México no generaría operaciones adicionales para el Valle de México. Ahí es donde estamos. Por el otro lado, quien está postulado para ser secretario de Comunicaciones y Transportes ha dicho que a él le parece bueno la hoja de Excel en el que aparece en el libro de José María Robó, asesor en materia de ingeniería del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice que costaría 70 mil millones de pesos construir el aeropuerto, pesos de 2014, porque el libro fue escrito en 2015. No hay una actualización. También dice, y en eso tiene razón, que está mal hecho el estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de México porque no se puede saber hasta pesos y centavos de Santa Lucía porque no hay un proyecto. Y efectivamente, Santa Lucía es un concepto, Santa Lucía es una idea. Yo he insistido una, otra y otra y otra y otra y otra vez que es incomparable un concepto como lo definen ellos, como lo define José María Robó, como lo define Javier Jiménez Espriu, con una obra en marcha. Son dos cosas diferentes. No son comparables. A mí me gustaría ver un estudio de AENA, de Aeropuertos de París, de alguna firma internacional que dijera cuánto costaría, cómo sería que se hiciera un proyecto. Hay que destacar que ese proyecto llevaría algo de tiempo y costaría, según se acuerda con el equipo de López Obrador, costaría unos 63 millones de pesos. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que sí sabemos. Todo lo demás, todo lo demás son supuestos, son dichos, son cosas que tendríamos que hacer a un lado. Habría que preguntarnos y habría que preguntarnos con seriedad si estamos en posición de tomar una decisión a finales de octubre. El presidente electo López Obrador ha dicho que el 28 de octubre se haría una suerte de consulta, que no sabe si es consulta, si es encuesta, cómo operarían las encuestas, de tomar la opinión de los ciudadanos, de tratar de saber qué es lo que piensan los ciudadanos sobre esta obra. ¿Tenemos tanta prisa? ¿Necesitamos resolverlo ya? El próximo martes, finalmente, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial se reunirán a puerta cerrada con Javier Jiménez Espriu y su equipo para ver la propuesta de la industria de la aviación, del turismo, de todo lo demás. Aquí déjeme hacer un paréntesis, es un paréntesis relevante. Se ha retrasado la presentación de este documento que estaba planteada para el martes porque hay algunos grupos de iniciativa privada, algunos grupos de iniciativa privada que están cometiendo un error grave, un error grave para la iniciativa privada. le están jugando a la política. Parecería que quieren ahí ver cómo se acomodan políticamente cuando debe ser una decisión técnica. Si quieren rendirle pleitesía al nuevo gobierno, está bien, están en su derecho. Los organismos de iniciativa privada deben ser apartidistas. Si algunos de sus miembros quieren sumarse al proyecto de López Obrador, bien, muy bien por ellos. Pero esta es una discusión técnica. O si creen que eso les va a ayudar a llegar, no sé, a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial o alguno de esos. Esto es un tema técnico. Esto es un tema técnico que se debe resolver en beneficio de las mayorías. Y aquí es donde está la discusión. O sea, ahí es donde estamos parados. Yo sí creo, yo sí creo y lo digo con con todas sus letras que esta es una decisión técnica donde se tiene que dar el mejor uso a los recursos escasos de este país. Cuando se habla de austeridad y se considera la posibilidad de tirar 100 mil millones de pesos a la basura, yo no sé a ustedes, pero a mí me duele el codo. O sea, piense usted que en su casa iba a hacer algo pero dice ya no lo voy a hacer y no sé, Isra, tú que el otro día contrataste un herrero. Que ya tengas contratado al herrero que ya esté haciendo la obra y de repente decías que quieres hacer otra cosa y tienes 100 mil millones de pesos a la basura. El propio Javier Jiménez Esprío en el dictamen que presenta el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, es que habría que pagar 100 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos. Tomar el dinero y tirar 100 mil millones. El 90%, el 90% del aeropuerto se ha financiado con dinero privado pero pagar, liquidar de entrada 100 mil millones de pesos, más las emisiones de bonos, más la fibra que se colocó, a mí, honestamente, me duele el codo. Yo le invito a que lo vea técnicamente, esto no se trata ni de vencedores ni de vencidos, se trata del mejor interés de México. Se me está acabando el tiempo del editorial pero creo que debo señalar que cuando las cosas se ven por sus méritos se ven mejor. Gerardo Esquivel, como le informé ayer, quien está postulado como subsecretario de Egresos, ayer dijo que se podría aumentar la edad de jubilación a 68 años y que cree, yo estoy de acuerdo. La edad de jubilación y estoy de acuerdo y le podríamos sacar grabaciones de hace un año, año y medio porque este programa va a cumplir apenas dos años, dos o tres, no veo, dos, podríamos sacar de, podría usted ver en mis columnas, la edad de jubilación es un tema que a mí me interesa mucho, la edad de jubilación en este país se determinó, la edad de jubilación en este país se determinó en 65 años cuando la esperanza de vida eran 60, hoy la esperanza de vida son 78 años y yo creo que la mayoría de las personas quieren seguir trabajando porque además por el sistema que tenemos cuando alguien deja de trabajar solo se dedica a depauperarse, ver las cosas por sus méritos, ya, ya se acabó la elección, vamos a tomar las mejores decisiones por sus méritos, yo lo invito y mi palabra es en firme. HS es en firme, 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 es en firme,